Contamos que la Federación de Industriales de la Panificación califica la regulación de los precios del cartón de huevos como una medida que puede generar la escasez del producto. Ramos detalló que las 10.000 panaderías que conforman el gremio consumen un aproximado de 1.1 millones de cajas del producto agrícola mensual, los cuales son canalizados para las pastelerías, dulcerías, preparación de panes salados y pan de jamón, por lo que advirtió que esta regulación puede disminuir la capacidad productiva de este rubro en el país.